Tenemos que defender nuestro sentimiento externo Claro, nuestro planeta tenemos que defender, ¿viste? Capitán Planeta El Capitán América Pará, boludo, van a pensar que tenemos síndrome de Robin ¡Robin! ¡Estás jugando en Brasilia! Mirá, Batman y Robin matamos a uno, boludo Batman, en un momento me dio la asistencia a mí, boludo Yo no entiendo nada, estoy re loco ¡Vamos, Batman! ¡Vamos para adelante, mano! El chabón hablaba en tercera persona Calientaba solo porque no podía Claro Me mojo y vas... Pará, te voy a cagar a tiro si te mueves así ¡Porá, boludo, flash! Tengo una flash, tengo una flash, ¿qué hago? ¡Tirá rápido, tirá la tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡De al lado, de al lado! ¡Bajá! ¡Avanzá, avanzá, gordo! Pará, vení, vení a ver, vení a ver, lo maté Vení a ver, boludo Mentira, hay otro, hay otro ¡Con un M4! ¡Guarda, tiene M4! ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Entre las cajas! ¿Las cajas cuáles? ¿De qué color? ¡Arre! ¡Vamos! ¡Uy, lo que tomás! ¡Andá con esos forros a plantar! ¡Pará! ¡Estos boludos no están plantando! ¡Tienen la bomba al lado y no hacen una pija! ¡Se te! ¡Planta bomba! ¡Planta bomba! ¡Planta bomba! ¡No, está plantada la bomba, boludo! ¡Ay! ¡A veces me sorprendo! ¡Robin está ciego! ¡Robin tiene síndrome de Down, boludo! ¡Robin tiene antifaz y nos tiene todo mal! ¡Tenés que hacer agujero de antifazes, Robin! ¡Claro! ¡Pues tenés que hacer agujero para poder ver! ¡Muy bien, Robin! ¡Yo también se la puse, mirá! ¡A través de mi amigo! ¡Robin y Batman! ¡Batman atacó a un aliado! ¡Eh, pará! ¡Está en B! ¡Está en B! ¡Y tengo la voz! ¡Está en B arriba, boludo! ¡Arriba! ¡Esto es A, boludo! ¡Esto es A! ¡Qué negro enfermo que soy! ¡B en B! ¡Está bien enfermo de verdad, Robin! ¡Ya te dije! ¡Hacemos dos agujeros! ¡A la antifaz! ¡Y dos, 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 para! ¡La tengo arriba y saludo! Che, al fin pasó eso de que vos decías ¡Vamos a ganar solo contra un equipo pete! ¡Y eso está pasando! ¡Estamos ganando contra un equipo pete! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡La puta madre! ¡Se me cruzan! ¡Se me cruzan! ¡Y es lo más lindo que puede haber en el mundo! ¡BATMAN! ¡BATMAN! ¡Ya están todos, así que! ¡BATMAN! 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 ¡MICRAFT! Che, Halloween Down! ¡Toma! ¡No! ¡Un ladarro cualquiera! ¡Para, para, para! ¡Banca! ¡Banca de nuevo! ¡Banca una vez más! ¿Los hago bancar un rato más con mis bombas? ¡Uy! Ok. Si me llegan a banear porque se me peteó el internet, vamos a tener un gran... Sí, que no se mostraran. Pero no me hicieron caso, se mostraron, se murieron. ¿Y qué pasó? Te quedaron a puteada y no sé qué más. ¿En serio me putearon? Sí, porque estabas quieto y... Parecía que como si estuvieras jugando, pero no. Bueno, estabas jugando a nada, estabas jugando. A nada. A la concha de tu madre. Vamos a agarrar el bot. Al boiz. Bot de mierda, se queda quieto, boludo. Estoy reaper activo, boludo. Concha de su madre, boludo. Fondo, 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 fondo. No, pelotudo. Fondo, mirá para fondo que está todo tocado. Sí, pará. Mirá fondo, mirá fondo, boludo. No, se están entrando por acá, boludo. Sí, el único que está vivo. No te mostré, no te mostré. Pero vas a venir abajo. Sí, ya sé, pero no te mostré. Te meten para fondo. El otro, el otro, el otro. Tiene AP, tiene AP. No te mostré, no te... Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado, se le sube. Se sube, eh. Esperá que se vaya la mierda. Ya está. Ya está, anda de fuzil a la concha de tu hermano. Me dice que hay un AWP que va a hacer el teo y lo puede agarrar, pero ya está. Pero no quiero. Vámonos a la mierda. No, tiraron el smoke, tipo ahí. Y rajemos. Ah, les puedo apagar el coso, boludo. Sí, tiraron el smoke y vámonos. Me dijiste que se los tiré cuando yo me he ido a la mierda. Es que te lo dije antes, pero son medio sorditos. Tenés sordera extrema y no tenés nada. Che, va, va. Vení, va. ¡Váralo! 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 ¡Josué! ¡Josué! ¡AH! Porque la tengo. ¡AH! ¡Dale, negro! ¡Dale! Me cabeo porque estás bailando como un boludo. ¿Qué es esto? ¿Dance o qué? Ya hay uno en medio. Ahí uno spoteando, ahí uno spoteando. Vamos a bajar a un boludo. Vamos a bajar a un boludo. Vamos a bajar a un boludo. Ay, me salto un negro encima y me cagué todo. Todo se ha planteado. Oh. ¿Qué hacemos? Tengo una flash. Tira, tira, tira. Cuidado, no te acercas. ¡Ahí no! ¡Ahí no! El escondite de escondete acá, ¿viste? Ahí. Dale, 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 dale. Le va mal, le va mal. Guarda arriba, arriba, arriba. Se la puse. Bien, bien. ¡Uh! Acá, acá, acá. Y otra arriba, otra arriba. ¡Uh! Se la puse, boludo. Se la puse, boludo. Dale, desactivá. Ah, se le cortaba el internet y se rompía el teclado. O le metió un tiro al amigo. Claro, el amigo. El compañero, el Batman. Entre comillas, el amigo. F y P y son gratis. Había 3 millones de armas que serían 3.000 dólares y le agarraba la PC. Uno en el medio, en el medio está. ¡¡Vish, vish, 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 vish! ¡¡¡¡PELOTUS!!! La plantó en B! ¡Es B, es B, es B, es B. La plantó en B. Mira, ahora vamos a mirar las jugadas de ese chico que las pone de re piola. ¿Qué hacés con el cuchillo en la mano, hijo de puta? Ahí está, la veo, la veo, la veo. Más es que no me miré a la izquierda, porque lo vio a la derecha. ¡Muy bien, muy bien! Lalla tesoro, inútil. ¡Inútil de mierda! Che, vine de oscuro, vino de oscuro, vino de oscuro Bueno, bueno Alto, y entró Ahí, 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 dale, dale, dale No, no, no No, porque tengo que recargar ahora Es que me imagino todo ahí recargando frente a todos los loquitos, boludo Es que le iba a matar Oh, you are a very sexy man, you sound very sexy